Aleluya, Aleluya No sé cuántos problemas tenga que enfrentar En este ministerio que Dios ha trazado para mí Hay cosas tan difíciles que no logro entender Y horas tan amargas que pienso no soportar Que a mi vida tiene que llegar El que se cree gigante en el camino Él me quiere decir lo podrá Pero cuando doblo mis rodillas ante ti Él me quiere decir lo podrá Si tú me ayudas, soy capaz de enfrentar Hasta emplear mi propia vida por ti Jesús Porque he tenido lo grande que es servirte Jesús Él me quiere decir lo podrá 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 Hay cosas tan difíciles que no vas a entender Y horas tan amargas que pienso no soportar Él me quiere decir lo podrá Él me quiere decir lo podrá Él me quiere decir lo podrá Y que a la fiesta grande no vas a llegar ¡Pero llegaremos! Yo que el enemigo vencó conmigo Yo alzaré ¡Ven, oh Jesús! Si tú vas conmigo yo iré Si tú vas conmigo yo iré ¡Ven, oh Jesús! ¡Ven, oh Jesús! Hasta entregar mi propia vida Por ti, Jesús Porque el sentido de alinear ¡Dígalo! El servir de Jesús ¡Dígalo! Yo que el enemigo Yo alzaré ¡Ven, oh Jesús! ¡Ven, oh Jesús! Hasta entregar mi propia vida Por ti, Jesús Porque el sentido de alinear De servir de Jesús De servir Jesús ¡Ven, oh Jesús! ¡Ven, oh Jesús! ¡Ven, oh Jesús! ¡Ven, oh Jesús! ¡Ven, oh Jesús!